En una cultura dominada por la vista Y donde hay tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Como dice la canción Hay un momento donde hace falta escuchar Escuchar lo que no se ve Lo que no se ve está ahí adentro Muchas personas son así Apenitas si se las ve Pero si uno se acerca Si uno les presta otro tipo de atención Se les escucha su música Porque hoy nació la primera flor De este árbol